Para entender los chiles más picantes del mundo, tienes que saber que estos se miden por unidades Scoville, según su cantidad de casa y fina, es decir, el componente causante del picor. Sabina Roja Era reconocida como la variedad de chiles más picante del mundo hasta 2006. De hecho, su picor es de 577.000 unidades Scoville. Se trata de una selección especial de chiles habaneros. A Fran García, de GNS Spice, en Walnut, California, se le acredita como el desarrollador de Rezabina. Naga Jolokia También conocido como chiles fantasma. El chile viene del noroeste de la India, sobre todo de las zonas de Assam, Nagaland y Manipur. El Naga Jolokia superaría el 1.040.000 unidades Scoville. Este chile estuvo registrado en el libro Guinness de los Récords en 2006, como el más picante del planeta. Naga Viper En 2011, figuró en el libro Guinness de los Récords, como el chile más picante del mundo. Fue creado en Inglaterra, cruzando algunos de los chiles más picantes del mundo. Este chile, al igual que todos los que contienen una gran cantidad de Caxaicina, pueden causar quemaduras en las vías respiratorias e incluso la muerte. Su nivel de picor es 1.349.000 en la escala Scoville. Trinidad Scorpion Butch T Es un pimiento chile, caracterizado como el cuarto más picante del mundo. Hasta 2012, se consideró el chile más picante del mundo. Este chile es una variedad del Trinidad Scorpion, llamado así por Butch Taylor. Dueño de una compañía de salsas picantes, responsable de difundir sus semillas. La variedad es conocida como escorpión por su parecido con el aguijón de un escorpión. Carolina Reaper También conocido como cegador de Carolina. Es un cruce entre un chile habanero y un Naga Busch Jolochia. Carolina Reaper fue clasificado como el pimiento más picante del mundo en el libro Guinness de los Récords, desde el 7 de agosto de 2013. Su picor varía entre 1.150.000 a 2.180.000 de unidades Scoville. Carolina Reaper tuvo un nombre mucho menos potente durante su cultivo y desarrollo, desde 2011 hasta 2013. Su nombre fue HP22B. Este es simplemente un acrónimo que cubre detalles importantes de la planta para Ed Currie, el cultivador. Significa poder superior, maseta número 22, planta B. Aliento de dragón. Este chile, aunque no ha sido verificado por los récords Guinness, se reconoció de forma no oficial en 2017, como el pimiento más picante del mundo con 2.480.000 unidades Scoville. Los investigadores sugieren que la capacidad del pimiento para adormecer la piel podría hacer que su aceite esencial sea útil como anestésico para pacientes que no pueden tolerar otros anestésicos, o en países donde son demasiado caros. También advirtieron que estragarse uno podría causar la muerte por asfixia o shot anafilático. Pepper X, o Chile X, es el nombre que recibe una variedad de chile superpicante, desarrollado por el estadounidense Ed Currie, conocido por ser el creador de Carolina Ripper. El chile X es el resultado del cruce múltiple de distintas variedades de chile, resultando una variedad que produce una cantidad excepcionalmente alta en caxaicina, en las cavidades internas del pimiento en cuestión. Su picor ronda los 3.180.000 unidades Scoville, pero ello aún no ha sido confirmado por el libro Guinness de los récords. Por expreso deseo de Ed Currie, por ahora no se puede comprar el Pepper X, ni las semillas, solo se puede probar este chile en las zarzas de las DAT.